muerto por enforcer 97 y muy bien sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales punto de hoy en este caso nos encontramos en el nuevo dlc de arc el extinction lucho porque trajiste demoré mucho es verdad demoré mucho iba a grabar un vídeo mostrando todos los animales y bueno la verdad que se me caía un huevo los vi los vi con rodrigo hay muchas cosas nuevas está bueno el mapa está bueno estuve explorando ahí más o menos encontré una cueva casualidad que tienen un vídeo que bueno eso lo hice en el local y acá estamos en un servidor vamos a respawnar en recomender creo que no hay mucha gente en el servidor recién entré porque estaba con mi personaje un personaje que yo tenía pues estaba explorando estaba cargando el mapa y ahora vamos a poner crear nuevo superviviente así que vamos a empezar de cero nivel 1 y vamos a ver qué nos depara este dlc que la verdad que las cosas que he visto no tiene un nombre bueno a ver a ver a ver a ver respawn y acá que era la zona recomendada y me encanta esta zona me encanta o sea vamos a poner gama 2 gama 3 gama ahí está r punto blue quality cero muy bien para los reflejos para la gente que no sabe se está viendo todo correcto todo bien espectacular espero que se esté escuchando bien el único que digo bueno a ver el tema es que no sé cómo hacer dónde creer no es la casa o sea esto va a ser un tema todo un tema no hay skin no te dan skin el extinción como el aberratio en esto que te da no te da no es raro no vamos a poner un poquito de estas vallas por acá mientras que no tenemos nada porque vamos a precisar y ese ruido y ese ruido ya empezamos con ruido raro bueno ahí atrás tenemos un dobo que ya sabemos quién va a ser nuestra primer víctima qué cojones es eso ah esos son los robots que te dan electrónicos bueno el elemento en realidad acá no es una cosa que digas que difícil que de encontrarlo y los electrónicos menos porque esos animales te dan electrónico yo creo no vamos a explorar un poquito no vamos a subir un poquito el peso vamos a subirnos un poquito la velocidad y la resistencia vamos a aprender bueno lo esencial esto es así nomás van a poner un mod en el servidor que son las salas que estaban en el otro estaban en el scorcher no sé si se acuerdan sólo es el mismo administrador es la misma gente el admin que me radio bueno ese porque yo soy así me encanta la gente así no en realidad no en realidad y eso ah toma 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 bueno vamos a ver si no no podemos nos falta paja bueno vamos a hacer una pajita bueno sé que hay un biomea de desierto un biomea es una parte del mapa para la gente que no sabe y hay una parte de ah ese es el stevotec no más no no es del ah what the fuck rompí el coso y me dio en serio element dust o sea arena de elemento bueno esto nos va a servir para algo vamos a hacer una cosa ya que estamos por acá el catalejo me falta cristal me falta piel bueno vamos a hacerlo consiguiente como tenemos vamos a armarnos un poquito antes de explorar por lo menos con un par de flechas y no sé cuánto está el servidor creo que está por 6 si mal lo recuerdo debe estar por 6 más no creo que esté creo que los fines de semana lo iban a poner a por 10 para que la gente aprovechara y bueno están subidos un poquito los niveles y está bastante bien es más creo que la configuración básicamente está al igual que vamos a poner la antorcha está igual igual que que el otro servidor que el scorcher que estaba bastante bien mierda me cagué todo me cae en la boca no nivel 10 7 estamina vamos a matar esto vamos a correrlo acá y acá vamos acá había un este mismo el escupitajo este el toca pelotas toma ni la vi venir no la ves ni venir ni venir la viste hay un robot por allá que es esto era como un parque esto me hace acordar tipo jurassic park cuando el no importa no me hagan caso a ver nivel 9 nos falta un nivel para esto nos falta un nivel para el cor flecha esto en realidad te da si miren electrónico y cristal que falso no que falso que falso en realidad no tengo ni idea donde me voy a hacer la casa no tengo ni idea porque y esto opa no está mal acá bueno ahí no está mal está bastante vamos a subir ahí la sensibilidad del mouse ahí está ahora sí en realidad quiero explorar pero para explorar necesitaríamos un ave porque no sé o sea yo lo que estuve viendo fue muy poquito vamos a subir bueno el agua nos subimos después ahora no voy a gastar niveles en subir el agua obviamente vamos a poner esto esto y esto y esto 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 y catalejo y esto esto y esto y esto bien de todo no estamos haciendo ah pero para qué listo ahora sí para qué subir la sensibilidad del mouse ahí bueno esto vamos para acá el 4 y el 5 son las cosas bien la lanza después la corro pero todavía no me parece que voy a poner las boleadoras por acá esto por acá en el 9 el catalejo en el 8 esto me como esto subimos un poquito y subimos la velocidad bueno este capítulo básicamente va a ser explorar porque no tengo ni idea de lo que voy a hacer sí porque no sé tampoco me quiero alejar mucho no quiero morir obviamente esto vamos a tirarlo tengo tengo electrónico o sea no lo puedo creer todavía bueno la idea sería hacer una casa farmear bastante flecha cosa también un pájaro y bueno y después ya me estoy muriendo de ese yo no estoy muriendo de ese que son esas piedras estas piedras que dan fragmento green fragmento de piedra verde un si ah le la berrache no había de eso creo uh allá hay un bueno vamos por acá que tiene que haber agua por acá abajo si hay agua esto que es un pantano no no te puedo creer que es un pantano bien un rex si mato al rex si 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 mato al rey vamos a ganar bastante experiencia vamos nomás el tema que hay un robot de ellos estaría bueno conseguir acá toma estaría bueno conseguir no sé bueno me la juego me la juego me la juego a ver flechas bueno esto en realidad no me sirve para nada esto toda la piel viene algo es el robot ese robot creo que tiene pinta que te destroza tiene pinta que ah mirá los lentes te da hora cuántos niveles subimos para que me quiero quiero ir un lugar seguro a ver cuántos niveles subimos a ver 5 niveles acá vamos a matar un rex o sea está perfecto bien esto 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 por acá la caja el mortero el fósforo bueno caldero esto no esto no esto no esto a ver si ya podemos aprender no las flechas tranquilizantes están en el 21 así que vamos a seguir explorando y bueno no sé capaz que lo que hago pasa que en este capítulo ya no vamos a poder también un animal porque no tengo flechas ¿qué es eso? ¿otro rex? está lleno de rex acá ¿no le pegué? ¿estamos? sí le doy ¿no le doy? ¿qué me estás contando? no le doy ahí justo se corre ¡ah! ¡que me va a venir a buscar! sí me va a venir a buscar nos vemos en Venecia ¡va! ¡mamá! a peor no tengo flechas y estoy muy pesado ¿por qué estoy tan pesado? tomá en tu cara en tu cara puedo domesticar perfectamente un rex no tengo flechas pero podría ser ¿qué nivel es? ¿qué nivel es el desgraciado? no sé si lo voy a llegar a matar ¿qué me falta para las flechas? flechas, flechas, flechas me falta fibra ¿qué me estás contando? fibra me falta ¿en serio? y bueno vamos a matarlo acá ya está se ve que es un respawn ¡au! no te pases no te pases ¡mierda! dale ¡morite! pero ¿cómo me da? ¡toma! en tu cara a ver ¿qué tiene? ah me podría dar algo ¿no? digo algún hacha de metal o algo de eso bueno primer capítulo ya matamos a los rex o sea estamos chetados bueno allá acá se ve que hay puros dos peteras o sea teranodón y allá hay un un tapejara ¿eh? tapejara son difíciles de tamear los tapejara pero se puede bien vamos a hacer más flechas vamos a hacer una bota de estas y yo diría bueno vamos a subir un poquito el peso creo que todavía creo que no agregaron el mod de la mochila no me acuerdo no me acuerdo a qué nivel era era pack eh ah no me acuerdo black no back no me acuerdo cómo se llamaba el mod eh dijeron que lo iban a agregar el de la mochila es en el mod que teníamos antes que tu peso te lo convertía en eh vamos a hacer un poquito de comida por acá esto y esto eh te hacía el doble de peso ponele yo ahora tengo 468 de peso vamos a subir un poquito más si yo tengo la mochila puesta es el doble eh según la mochila hay una que es el 20 30% y 50% eh y dentro de ese mod aparte de la mochila eh no me acuerdo en qué nivel era te daba unas alas que tenías mochila también y podías volar son las alas de la Berration que creo que en este mapa nos van a venir bien así que vamos a ir agarrando esto comemos esto eh el 8 vamos a llenar la cantimplora que acá tenemos yo me parece que me voy a quedar por acá ¿qué quiere que les diga? no, no me voy a quedar por acá voy a hacer un poquito de comida que en realidad tengo vallas o sea tampoco es que me estreso las vallas negras las voy a dejar por acá porque cuando le doy de comer todo junto me voy a terminar ah tiré la carne podria esto lo voy a juntar vamos a dejarlo ahí vamos a dejar la fogata ahí y vamos es que yo diría de hacer una base por acá y bueno eh si si hacer una base por acá y después fijarnos bien es más eh a ver a ver que nivel es este después voy a cambiar pero al toque con un par de flechas pasa claro es nivel 3 o sea yo no puedo cambiar un nivel 3 el catalejo es genial un esteo esteo este esteo lo tengo que dormir este esteo lo tengo que dormir hasta con la mano es más ¿saben qué? vamos a hacer una cama y lo voy a dormir a puñetas me la juego me la juego me la juego ya el primer capítulo me la estoy jugando vamos a hacer una cama por la duda porque tampoco somos tan tontos eh que me falta paja nada vamos a ir y vamos a hacer dos camas y esto lo ponemos por acá yo creo que voy a acampar por acá eh que ya tengo la fogata ya despejamos va a no ser que haya más más rex no sé como que es un respawn de rex este me parece porque ahí igual después lo que hacemos es nos vamos acá levantamos todo y nos vamos eh había problemas con el mod el S más que recuerden que también lo teníamos eh pero está eh había un problema con el con el mismo mapa o sea ah podemos hacer un garrote mejor sí 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 garrote acá y vamos a subirnos un poquito cuerpo a cuerpo y igual después me hago una poción de esas de de los stacks y ya está o sea tampoco es una cosa que digas uh armario estamos subiendo el nivel también porque estamos obviamente eh crafteando mucho vamos a hacer más de esto y vamos a hacer este y este y este por acá eh que está creando ah las goleadoras y listo yo creo que lo dormimos creo que lo lo tenemos que dormir no creo que pegue mucho no no pega mucho no pega mucho a ver no con el puño le doy más ta 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 creo que más eficaz con la ya sé con el tirachinas con el tirachinas con el tirachinas ahí viene ahí viene cabreado mierda 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 no ahí listo vamos a acá me agarra no 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 tira china tira 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 acá ah pero sube no no sube no sube no sube eh ahí boom ah 27 ah lo duermo enseguida lo duermo enseguida lo duermo enseguida ya está más o menos dormido porque lo caga lo cae a palo y él también me cago a palo bien listo vamos arriba dale que sigue eh ahí bien este come vaya vamos a dejarlo que pierda lo que no me gusta son los robots esos que están ahí eso ya no me hmm si eso ya no me gusta aparte tengo poca vida después con un animal el estego lo que nos va a ayudar es conseguir vallas entonces hmm no sé la cámara si está bien ahí no sé si ponerla ahí o a ver inventario como ven ustedes ah ah ahí está bien ahí está bien ahí está bien bueno eh allá viene el desgraciado bueno vamos a dejarlo ahí igual los robots esos los matamos en un segundo creo calculo esto tiene pinta de ser tipo pantano ¿no? eh si ¿no? bueno vamos a hacer una cosa eh a ver vamos creo que lo voy a hacer lo vamos a hacer de piedra me parece la la casa ¿no? a ver no sé si hacerla no vamos a hacerla de madera si nos vamos a ir al toque o sea es para hacer una base para prepararnos para tamear es más el estego lo más probable escuché algo y no sé qué es no sé me pareció escuchar una serpiente bueno si estoy muy mal de la cabeza me parece eh vamos a aprenderlo de madera esto 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 rampa escalera trampilla puerta de trampilla y vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco y nos va a faltar más touch bueno que raro las columnas esas que se rompan oh está bien en realidad bueno ahí vamos a subir mucho nivel porque ya les digo estamos crafteando como loco y no me sube más la vida me cago en todo es uno de este uno de este uno de este vamos a ¿por qué no me deja hacer más de esto? ah madera mierda 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 bueno si la voy a hacer de piedra pero la verdad que era absurdo porque nos vamos a ir de acá o sea voy a hacer un dos por dos nomás y es para craftear las flechas y en el próximo capítulo capaz que a ver antes que nada montura de esteo esteo ¿qué nos pide? piel bien piel tenemos genial y esto hacemos así hacemos pata que pacate pacate y pacate bien bueno la cama estaba como en el medio ¿no? ahí bien hacemos ahí ponemos uno más por poner nomás vamos ahí y vamos a hacer las paredes es que las paredes lo tengo que hacer de dos de altura o sea no me queda otra mira está el otro allá acá capaz que hay madera a ver no es un cien de madera ese robot no me gusta nada pero bueno quien soy yo para a ver ahí 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 me va me va a servir para subir de nivel eso sí me cago en la puta tengo que matar ¿por qué no le pego? ahí se teletransporta cuerpo 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 son mío son mío nivel 31 nada más ¿por qué pega tanto? qué asco se estaba acercando mucho lo tenía que matar va intentar matar me la va a complicar sabían ah bien ahora no es uno son dos qué asco qué asco a ver se teletransporta qué cojones necesito necesito una lanza a cuerpo a cuerpo creo que le voy a hacer más daño que con la flecha ¿por qué no le pego? ¿ven? se teletransporta donde estoy yo no me cagan a palo 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 nivel 97 lo peor puso una cama sola ah no a ver ah puedo aparecer en la cama bueno vamos a encargarnos del estego y después me encargo de eso porque es más me olvidé del estego y lo tengo allá de última no es tan difícil ah con los pumas estar con el estego también ojo a ver vamos a agarrar bastante vallas y ¿dónde estás? acá y acá y acá vamos a tirarle todas estas estas me las pongo yo a ver bueno va a demorar un poquito voy a tratar de recuperar mi cuerpo están allá los malditos vos ay dios esos robots van a complicar la existencia en el arco o peor me rompieron la armadura me rompieron todo si yo me acerco y no los ataco ellos me atacan vamos 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 bien bueno me están cambiando la casa que bueno me cago en la madre que lo parió bueno no sé voy a voy a voy a ver el esteo y después no sé la verdad no sé a ver voy a comer un poquito es que no puedo hacer mucho no sé qué hacer tengo cinco niveles más voy a subir un poquito cuerpo a cuerpo esto resistencia y velocidad a ver ahí igual vamos a ser sinceros no 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 me hace nada la armadura de fibra o sea es como que no tenga nada a ver cuánto tengo armadura con la armadura 40 armadura me da la fibra o sea no existe lo que vi que en esta zona son puros esos bicharracos 46% le falta pero no sé qué hacer con esos bichos no sé qué hacer con esos bichos esto también scrap metal scrap metal quiero probar si yo me acerco si me hacen algo ah no me hacen nada es si yo los ataco nomás podemos convivir entonces podemos convivir yo pensé que te atacaban yo qué sé por eso los ataqué vamos a poner la puertita por acá acá tenemos y tenemos que hacer techitos bien ponemos la rampa por acá listo y acá tenemos más comida bien no no yo les disparé porque pensé que te hacían algo o sea nunca me imaginé que con ese tamaño fuesen pasivos yo qué sé vamos a poner el armario por acá y en el armario vamos a poner las vallas estas vamos a poner los techos ahí muy bien ahí ahí y ahí listo bueno esto vamos a dejarlo acá esto acá esto acá tenemos que hacer también esto vamos a tirarlo esto no me sirve con nada esto también esto también esto lo comemos listo esto también esto lo tiramos electrónico para acá esto para acá esto para acá esto para acá ah la montura del estebo madera piel y fibra vamos a tener que ir a buscar madera ya no me quedan árboles casi ya terminé casi todos los árboles bueno no pasa nada me he cagado bueno vamos a hacer la montura del estebo así ya la tenemos y esto nos subimos un poquito más de velocidad y listo allá hay otro otro bolita o sea un bolita bien vamos a juntar acá bueno igual igual me ponen nervioso que estén acá ah porque se debe haber quemado con el fuego no sé igual me revientan la base al toque no si quieren ah voy a hacer un mortero que me falta piedra va a ser el mortero importante así ya hacemos las flechas narcóticas vamos a no no contamos nada acá esto y esto bien acá ya dejamos pronto para hacer las flechas narcóticas y quería ir investigar o sea estaría bueno encontrar un pájaro chetado 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 no sé qué es eso ya está ya está temiado o se despertó ah sí 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 ya no me digas que dejé la montura que subnormal que soy que subnormal que soy por dios bueno primer video tenemos nuestro primer bueno es un espejo tampoco es un giganoto pero nos va a ayudar lo importante es que nos va a ayudar o sea a ver acá está la montura a ver eh bien ahí va bien 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 ahora sí lo que no me gusta mucho pero bueno resistencia y esto esto hacemos así lo vaciamos eh yo le daría a ese robot con esto es que el estego reparte una cosita a ver ahí ya no se mueve pero va a ser así así y así vamos vamos a darle vamos a darle vamos a darle boom no pega mucho no pega mucho ahora me lo mata que me lo mata que me lo mata me lo mata me lo mata me lo mata casi me mata el estego ah ah mirá what qué es esto plantilla plano ascendant ascendant eh es un robot uh mirá todo lo que pide creo que es un robot y lo que acabamos de matar creo no sé no estoy muy seguro ay mirán cuánto está te la jugaste compañero te la jugaste compañero así que quédate 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 acá curate un poquito vamos a guardar todo esto porque te la acabas de jugar casi lo matan no sé si se dieron cuenta eh bien tenemos madre mía lo que falta es carne podrida ahora bien hay que matar mucho hay que matar muchísimo a ver cuántos niveles tengo para subir uno no será mucho eh acá esto vamos a tirar lo tiramos lo tiramos bueno no importa lo que pasa que ahora con el esteo no puedo salir o sea con la vida que tiene no puede salir voy a esperar un poco que se cure voy a explorar por acá la vuelta igual tengo las camas estas columnas son las que dan cristal electrónicos elementos que es elemental polvo elemental debe ser creo que sí algo de eso es eh ya voy a investigar por acá mientras que se cura el esteo el esteo es mi herramienta ahora y si lo que pasa que no sé voy a hablar ahora con el admin a ver hasta qué niveles son los animales creo que es hasta 120 y voy a ver si va a poner el qué es eso madre mía defensa unidad de defensa un dron un dron le llego a ver con la flecha no 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 le llego a ver con la flecha me la auto chupo boom no a ver no esto no esto sí da igual no te dan mucho electrónicos no pero no te dan mucho electrónico pero te da yo qué sé algo es algo vamos a sacar un asfolto un asfolto no te des la vuelta puto que quiero sacarme una foto contigo miniatura gracias toma puto me ataca ay que no me iba a atacar toma 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 no no para despedir el capítulo me mata boom 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 ahí y esto qué te da ah no te da nada me estás jodiendo ese es mi estego ah no 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 mi estego está acá mi estego está acá mi estego está acá mi estego está acá se tiene que curar pobrecito se tiene que curar urgente bueno vamos a hacer una cosa vamos a dejar el capítulo por acá voy a esperar que se cure el estego voy a inspeccionar muy poquitito voy a voy a investigar porque la verdad que voy a esperar que se cure el estego voy a hacer flechas narcóticas y capaz que ya me pongo a grabar el próximo capítulo que voy a también un qué cojones se ve allá di algo allá si no estoy loco vieron no estoy loco voy a sí 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 qué es qué sé yo no sé qué es en el próximo capítulo vamos a también un petera que es lo que nos va a servir para recorrer un poco más rápido verdad le voy a preguntar al admin a ver hasta qué nivel son los animales que creo creo que son hasta 120 me voy a limpiar las manos porque transpiro un poco las manos creo que son hasta 120 y bueno aprovechar también a ver si va a poner el mod de las alas que estaría muy bueno en este mapa porque creo que para allá hay altura o sea te podés caer hay una parte que es muy profunda no es como no es como la Berration que tiene todas zonas para abajo o para arriba este mapa hay una parte que es subterránea y hay otra parte que no o sea quiero ir a ver me gustaría ir mucho a la parte del desierto hay dragones a Berration no perdón Corrupter que bueno los dragones de por sí te atacan pero por ejemplo los Teranodones y los Trike Corrupter que se llaman Corrupter Trike o Corrupter tienen la palabra Corrupter atacan no son ningunos pasivos más allá de que el Trike el Stego y todo eso son pasivos o sea vos caminás por al lado de ellos y no te hacen nada estos sí te hacen te atacan es como una evolución no sé bien como no sé no sé la verdad que no sé si vamos a pasar de jefe pero nos vamos a divertir yo me voy a divertir por lo menos porque lo voy a jugar igual así que no va a durar mucho la serie porque voy a avanzar al toque como hicimos en el Scorcher en el Scorcher fue así metimos me quedaba todas las noches farmeando o sea era impresionante pero bueno vamos a hacer una cosa voy a voy a ver el tema de las alas y de las mochilas también que ese mod está muy bueno y bueno esperemos que en esta serie no nos raide el admin como hizo la serie anterior la de si nada pero fue sin cara que le vamos a hacer así que muchas gracias por la compañía de siempre y como siempre digo no te olvides de like compartir suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau pa-pa-dum-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam